a raíz del foro de Davos que ya le avanzó a César que en Singapur se iba a producir en mayo presencialmente pero no va a ser así lo han aplazado a agosto no, porque ya saben ellos que en mayo van a tener medio mundo confinado y entonces ya me extrañaba a mí que en mayo se pudiera mantener eso pero el hecho de que nos digan que es en agosto yo creo que ya nos sitúa un poco en el entorno en el que ellos quieren que estemos se supone que en agosto va a haber por lo menos un desconfinamiento parcial en agosto por lo menos que les permita a ellos reunirse en Singapur era la idea y bueno pues ahora supongo que lo irán pensando se lo irán planteando por eso en este año pues se produjo la agenda de Davos o la reunión de Davos vía online estuvimos hablando la semana pasada de ello muchos insisto se han hecho eco en muchos medios de comunicación y yo pues lo celebro porque la mejor manera de que esto no triunfe es que la gente lo sepa porque es un gigante con piel de barro es un gigante con piel de barro hoy vamos a hablar en el contexto del Great Reset cuya implantación después se ha acelerado con motivo del COVID y los ingenieros sociales han lanzado a la opinión pública pues un paquete de lemas hemos ido viendo algunos de ellos el de la nueva normalidad quizás es el más famoso también está el del Build Back Better el Reconstruir Mejor o el que nos ocupa hoy el del capitalismo inclusivo ¿no?